pero si llueve fuerte pero si se hace si se hace en un lugar donde no te caiga las gotas esto esto tiene su función también va porque la idea de este es que cuando ya está el palito producidos o le apretas aquí abajo y sale todo entonces le apretas por bajo ya te sale el día después la trasplantada y no que no le caiga el agua como dice pede que le conté y todo así funciona pero que no le caiga la gota fuerte del agua lluvia y la mayoría de viveros tienen esa tela blanca que es no me acuerdo como le llaman pero ya quieren no te estoy diciendo que por eso de que tienen la bandeja se hace bien los rayos del sol ellos tienen su temperatura y la miden y todo y nosotros no sabemos mucho de eso nosotros encontramos este mata del oro y las flores de los que le está pasando a pululo pues la pregunta que está la pregunta que está la pregunta que está la que está pasando con él es que en estos días lulo no tiene mucho que hacer los jardineros ya le quitaron el trabajo que lo hacía el zacate no va todos los días a traerlo y después que hace el chofer porque lleva don julio a comprar las cosas los animales una vez la semana luego el sacar sacate a veces pero es que al principio llegaba con los todos los ocres yo los ocres me los cómodos niña hola es bueno porque sí pero a menos que él haya dicho lo voy a dejar para semilla pero yo creo que eso fue no pero no porque eso todavía es tan bueno tenía que dejar para semilla julio y también me imagino que ha pensado en el cafecito también de él no tampoco no cama pero fíjese que el día también estaba hablando sobre eso porque parece que la entrada de nosotros iba a ser a las 8 de la mañana y pululo no había llegado ya estaban allí las mexicanas y todas las que cocina entonces le di entonces dijo mi tía gladi y la parte que pululo ya ya quiere llegar al mismo horario que nosotros o sea a las 8 de la mañana hagamos otro 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 como guardecito solo cosas así de reciclaje digamos reciclaje esto que con chumbas y que volar de carestía ya todas podridas ahora mirarlo como está mal cuidado hasta el color de la hoja te dice que ese palo ya se va a secar y se va a morir seguro ahora dígame usted esto en todo el día y se trae el carrito rojo todo el día no puedo venir caminar y los dos con gilos siempre me dicen los vamos para el huerto de la poeta pero según yo pero es que es que mira es que mira es que es una carretilla es que pasa también es que pasa también son carretillas palas piochas sadón cuma chuzo de todo mira echas todo pero ocupas nada la pala y la carretilla no mira pero de tantas cosas que he hecho llené todas las llantas son dos cuatro seis siete va llenadas de tierra siete carretillas ocho entre dos entre dos con la guaranía que está bien feo hice los hoyos eso los hoyos de las piedras porque ya se van a rellenar para hacer piscinita para sembrar esos tres surcos de piedra van a ser solo de tomate surcos de tomate ya aquí va en el surco de chile posible en estas otras se va a sembrar el habanero el habanero se me ha hecho ahí en el frijol porque me metí con el volado y más que me paje llevando alguna a lo mejor ya no le quise dar mucho con la guaranía se puso a chapear los frijoles medio despacio pero ese día me puse a amarra el surco el pepino el surco yo me puse a arreglar para preparar la tierra para el pepino y sembrar el pepino ese es otro día está haciendo el día hace poco ajá hace poco sí ajá entonces pues que más hiciste me puse a subir todo el pepino y unos palos de tomate que me puse a amarrar todo eso para condicionar el pepino y no todos estuvieran en el suelo a la próxima vengo yo papá y vamos a verlo te voy a demostrar como de trabajo hoy yo te la voy a llevar 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 me llevaba tanto a mí y yo para nada y va a ser claro claro y seguro no voy a pasar con la cosa eso cual 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 el palo que viene la mía pero si esta cargada esto te echaste bochugar y vaya no la raqueta y ni moda hasta ahí está los golpes de la guaraña mira como la hizo eh ya pero ahorita el norte hay más campanilla que la roca está clasificado por lo menos a la orilla tenemos lo que es la roca la ramadita aquí tenemos si la ramada acaba la ramada para los rocos que nunca vio ni produjo nada aquí adentro peligro que no porque aquí adentro solo cosas ya sea pepino tomate chile y va a cubrir mucho espacio no la sembramos a la orilla tenemos a la parte de la otra orilla solo cosas que van para el suelo ya sea el rámano que ahorita no se ha sembrado el cebollín la hierbabuena y todo eso la otra más para acá tenemos las cosas que van guías para arriba el pepino se había sembrado la chilipuca y otras cosas ahora ahora le voy a le voy a decir una cosa si él me hubiese hecho caso de meter esas dos o tres ramaditas aquí adentro aquí adentro esperame que te explique en vez de en vez viendo el palo aquel de jamaica aunque se esté aquí adentro creo que estuviera así de descuidado también no lo mira así que el hecho que esté afuera vaya tiene razón esté tomado allá afuera está mucho mejor porque porque el huerto se mira mejor sin esa charralera se mira mejor se mira más ordenado pero eso de afuera se llama descuido así como la jamaica y todo lo demás que también está que adentro aquí enfrente tenemos sólo cosas que van por el suelo que nunca produjo nada vaya guaraña nada que una cúmita camarada hoy quiero que también con la cuma yo vengo con esa espalda voy a matar a la noche si quien me soba quien me soba palabra que no se puede ni mover cuando hemos hecho fuerza yo como ya y anda puro me pegando ahí adentro sólo sólo así se activa y cuando y y y y y y y ah 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 cuando vamos a otro país y lo roca lo roca y aquí cuál es la roca que es el loro tienen como seis meses que lo sembraron y aquí nadie lo cuida mucha agua o sea no tiene mucha humedad entonces hay ahora primera flores a la sopa si hay siempre maneras miren el problema eso si no me gusta eso que ha hecho chula de pareja porque si esto es lo roco vamos a tener una gran producción jugar y ahora ya no puede hacer nada pero 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 de que si pudiste limpiar desde que iban creciendo si podía chico tenía que venir el chapeado aquí en la orilla sabe a dónde no hemos ido a ver cama al edén al campo